El Elefante Bailarín 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 ¡Claro que algo te falta! ¡Tú me... me... me ayudarás! ¡Sencillo, muy sencillo, muy sencillo! ¡Claro, claro, claro! ¡Una trompa tienes que buscar! ¡Una trompa! ¡Tú eres muy chiquito y tienes que madurar! ¡Es sencillo! ¡No es problema de llorar! ¡En la vida hay que buscar! ¡Gracias, los locos! ¡Buscaré una trompa! ¡Una trompa! ¿Quizás sea esto una trompa? ¡Señor Mono! ¿Me podría dar una trompa? ¿Quizás sea esto una trompa? ¡Una trompa! ¡Es sencillo! ¡Una trompa! ¿Será esto una trompa? ¡Muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo! ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Sí, claro! Bueno, a todos molesto, ten confianza en ti mismo Pero, si ni siquiera me puedo defender ¡No hay perros que valgan! ¡Mi trompa encontrarás! ¡Ay! ¿Dónde estarán las trompas? ¿Qué te pasa, pequeñini? No tienes trompa ¡El buen Coco te va a ayudar! ¡Vamos a ver! ¡Ven, a ver! ¿Pieres? ¡Mi trompa me va a dar! ¡Claro! ¡Aquí! ¡Aquí mismo está! ¿Dónde? ¡Aquí, aquí! ¿Dónde? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay! ¡Ay, auxilio! ¡Yo lo puedo probar, Coco! ¡Me comen! ¡Claro, claro, 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 claro! ¡Ya tienes la trompa! ¡Y tu personalidad! ¡Ahora con tu trompa la amistad debes buscar! Y probar las cosas que puedes hacer ¡No! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Y tu personalidad! ¡Vamos! ¿Te gustó el cuento? Bueno, entonces ahora sí vamos a bailar para los niños, ¿verdad? ¡Música, maestro! ¡Música! ¡Música!